Muchísimas gracias por su presencia hoy aquí, esta mañana, donde hemos celebrado el Consejo de Gobierno y pasamos a dar cuenta de los acuerdos que se han tomado en el mismo. Entre los asuntos más relevantes, y tienen ustedes la documentación completa, por si quieren ampliar cualquier otra información sobre los mismos, está la concesión de una subvención a la Diputación de Zamora para un proyecto único en la comunidad de innovación rural en contextos de atención a personas mayores. Estamos hablando de unos fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por tanto, de la Unión Europea. Son los fondos de la nueva generación de la Unión Europea y se disponían de una serie de recursos para un proyecto asignado a Castilla y León en el ámbito del desarrollo demográfico. Y la decisión es que tenga que ver con el desarrollo sostenible en la zona de tierra de campos Pan-Lampreana y a la transformación territorial de esta zona, repercutiendo en la reversión de la despoblación. Estamos hablando de una cuantía muy próxima a los 600.000 euros, 579.000 euros en concreto. El proyecto seleccionado por nuestra comunidad autónoma y que va a desarrollar la Diputación Provincial de Zamora en colaboración con la Junta de Castilla y León es implementar un ecosistema productivo de innovación que toma como referente la economía de cuidados y la digitalización, consolidando la estrategia de la Silver Economy. Saben ustedes que Zamora aspira a ser un referente en el ámbito de la Silver Economy, de la economía de plata y, por tanto, de la protección, del cuidado y de la innovación en relación con las personas mayores. Y este es el proyecto que hemos planteado, que hemos presentado, que desarrollaremos en colaboración con la Diputación de Zamora, que supone estos 600.000 euros y que es plenamente compatible dentro de un proyecto innovador para el conjunto de Castilla y León que es a gusto en casa. Estamos hablando de un proyecto que lidera la Junta de Castilla y León, que es referencia en el conjunto nacional. Castilla y León también es un ejemplo dentro del contexto nacional e internacional del cuidado, la atención, la protección de las personas mayores. Y, desde ese punto de vista, nos parece oportuno avanzar en esta dirección. Y, desde el punto de vista de que Zamora aspira a tener una referencia y un protagonismo en torno a la Silver Economy, nos parecía oportuno consolidar en el ámbito europeo esta iniciativa en relación con esta cuestión. En un segundo ámbito, Sanidad destinará cerca de dos millones de euros para el suministro asistencial en el Complejo Asistencial de León, para el suministro de gas. Fáganse a la idea de que estamos hablando de que el coste de esta actuación, estos dos millones de euros, prácticamente triplica el coste de la que tuvo lugar en el ejercicio y en el periodo precedente, lo que significa claramente que este coste en el aumento de la energía y también el coste del gas, que sufren muchas familias, muchas personas, pero también muchas empresas, muchas pymes, muchos autónomos y muchos sectores productivos, también tiene un pacto directo en los servicios que presta la Junta de Castilla y León, tanto en el ámbito de la educación como la sanidad y como los servicios sociales. Es un claro ejemplo de cómo se triplica el coste para mantener el confort de las instalaciones, en este caso en un centro hospitalario. A esta actuación se une, ustedes lo ven, 230.000 euros para suministro de jeringuillas en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y una actuación de 1,3 millones de euros para la construcción de un polideportivo en un centro integrado de formación profesional en la provincia de Ávila. Estamos hablando de un polideportivo con una superficie total construida cercana a los 1.700 metros cuadrados y la disposición de 376 alumnos. Por tanto, inversiones muy importantes en esta ocasión, tanto para la provincia de Zamora como para la provincia de Ávila. Esto en cuanto a los asuntos relativos a los acuerdos del Consejo de Gobierno y hemos analizado otras cuestiones de diverso ámbito de actualidad dentro del Consejo de Gobierno y repasando estas cuestiones, básicamente tres. La primera de ellas es la que tiene que ver con la situación económica. Ya veníamos diciendo desde hace bastantes meses la urgencia de tomar medidas en relación con el crecimiento de los precios y la inflación. Es un asunto que estaba empezando ya a tener hace algunos meses un impacto creciente en nuestra comunidad autónoma, que está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas empresas, de muchas pymes, de muchos autónomos, pero también estaba suponiendo un impacto muy negativo sobre familias y ciudadanos y sobre la pérdida del poder adquisitivo de muchísimos trabajadores. En la última conferencia de presidentes, la que tuvo lugar en La Palma, el presidente de la Junta de Castilla y León insistió de forma muy clara en la necesidad, por un lado, de bajar impuestos y, por otro, de dar ayudas a los sectores productivos más afectados. La idea de bajar impuestos fue recogida en la declaración institucional que se aprobó en aquella conferencia de presidentes sin que, a día de hoy, se haya reaccionado por parte del Gobierno. El lunes se tuvo una reunión de la conferencia sectorial para seguir avanzando en relación con los acuerdos de la conferencia de presidentes y parece que no es una medida que esté inicialmente el Gobierno contemplando esta necesaria bajada de impuestos que permitiría mejorar la situación económica de ciudadanos, de familias, de trabajadores, de pymes, de autónomos, sino todo lo contrario. Su idea inicial es que esta bajada de impuestos de existir tuviera un impacto muy negativo. Les informo que el presidente de la Junta de Castilla y León nos ha informado de su deseo de enviar una carta al presidente del Gobierno de España reiterándole una vez más la posición de la Junta de Castilla y León, pidiéndole una bajada de impuestos sobre el coste de la energía, a sabiendas también de que esta decisión supondría una aportación relevante desde los ingresos de la Junta de Castilla y León, porque una bajada hacia el IVA súper reducido, como pedimos desde la comunidad autónoma de Castilla y León, supone una menor recaudación previsible por IVA, pero también ustedes conocen que la mitad de esa recaudación del IVA corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, esto que le estamos pidiendo al Gobierno no es algo que le pedimos que haga el Gobierno y que tenga un impacto solo sobre los presupuestos del Estado, sino que somos muy conscientes y asumimos como tal que esta bajada hacia el IVA súper reducido en la energía también tendría un impacto sobre la menor recaudación en el ámbito autonómico, que estamos dispuestos a asumir en el sentido de que esta decisión y esta aportación de la Junta de Castilla y León sería positiva para muchísimas familias, para muchísimos ciudadanos, para muchos trabajadores, pero también, como les digo, para muchas empresas, pymes y autónomos en muchísimos sectores productivos que están pasando grandes dificultades. Decíamos que la decisión era urgente, tenía que haberse tomado ya, no se entiende el retraso, pero nosotros seguimos con esta mano tendida, no solo de pedir esta bajada de impuestos, sino de ofrecer, en consecuencia, que la reducción de los ingresos que corresponden a la Junta de Castilla y León por esa bajada impositiva se nos pudiera aplicar como contribución de la comunidad autónoma a la lucha contra la situación por la que estamos atravesando. Vivimos un momento de mucha preocupación por la situación de muchas empresas, por la información que estamos teniendo, pero también por las circunstancias de los últimos días y los que se puedan producir en los días siguientes de no tomarse decisiones urgentes como estamos demandando. En lo que llegamos del mes de marzo se han presentado ya en Castilla y León 42 expedientes, 42 ERTEs en definitiva, que afecta a 1.617 trabajadores, expedientes de regulación temporal de empleo. Y en lo que llevamos de año estamos hablando ya de 118 expedientes que afectan a 3.409 trabajadores. Este era un problema que ya teníamos antes de la crisis, porque, como ven ustedes, en el mes de marzo se ha acrecentado por la pérdida de actividad, también se está acrecentando por el número de expedientes de regulación temporal de empleo que se vienen presentando, pero también en los meses de enero y febrero sufríamos estas circunstancias y también lo sufríamos incluso ya en los últimos meses del año pasado como consecuencia de la inflación. Desde el 1 de octubre hasta el 28 de febrero se presentaron 226 expedientes en Castilla y León que afectaron a 17.947 trabajadores. De no tomarse medidas urgentes, las expectativas es que esta situación, por contactos que estamos haciendo con algunas empresas, se pueda agregar y que empresas que al día de hoy no han tenido que hacer uso de esta posibilidad del ERTE lo puedan hacer con carácter inmediato por el precio de sus inputs, pero también por la falta de disponibilidad y de acceso a los mismos y, por tanto, es una cuestión ya de urgencia y que tendrían que tomarse las medidas ya. Significarles, por otra parte, que en estos expedientes del mes de marzo que yo les citaba, esos 42 expedientes y 1.617 trabajadores es la primera vez que algunas de las causas que se aducen para los mismos tienen que ver con el impacto de la crisis en los suministros y en el transporte que estamos atravesando en las actuales circunstancias. Esto desde el punto de vista de la situación económica. Un segundo ámbito de análisis que hemos estudiado es lo que tiene que ver con la evolución en Ucrania, por lo que afecta a Castilla y León, naturalmente, que tiene que ver en el ámbito de la ayuda humanitaria y también el apoyo y prestación de servicios públicos a los ucranianos que acceden hacia nuestra comunidad autónoma. Aquí es relevante significarles el hecho de que estamos trabajando desde todas las consejerías, desde la Junta de Castilla y León. No es un ámbito aislado, como les dijimos, sino con acuerdo de aquel plan de 15 medidas que en su momento aprobamos y que les comunicamos, el ámbito de actuación es muy diverso y, por tanto, son cifras que les podemos señalar que afectan al conjunto de la comunidad autónoma, pero también a los diversos servicios públicos que se vienen prestando a nuestra comunidad. Ya son, en este momento, con los datos oficiales que disponemos, 600 las personas procedentes de Ucrania que están entre nosotros con esta condición de refugiado. Ya son 600, por tanto, el número viene creciendo. Fíjense que justo hace una semana hablábamos de 85, el dato que la delegación del Gobierno nos podía aportar. Son 600 y van a ser más en los próximos días porque muchas personas están ahora tramitando la documentación para obtener esta condición de refugiado. En Sanidad, les pude informar que ya son 262 las personas que tienen la tarjeta sanitaria. Estamos hablando de la tarjeta sanitaria en las características de desplazado, que en su momento les comentamos y cuyo trámite, saben ustedes, que se solicita ante el sistema sanitario de nuestra comunidad autónoma, este es Acil. En el ámbito de la familia, son 27 ya los menores extranjeros no acompañados y que son objeto de protección en el ámbito de la Junta de Castilla y León. Inicialmente fueron nueve, como ustedes reconocerán, el caso aquel inicial que se produjo en el tiemblo, ya son 27 en la actualidad. Este número también es cambiante, al alza en la medida en que nuevos menores no acompañados puedan venir a nuestra comunidad autónoma y también en cierto medido puede reducirse, dado que algunas madres, sobre todo son madres más que padres, están viniendo también a nuestra comunidad autónoma. Cuando la madre llega a nuestra comunidad autónoma, el sistema de protección lo que ya, lógicamente, deja de funcionar y la titularidad de esta patria potestad, de esta tutela, corresponde como es natural a la madre. Y, por tanto, se nos está dando en el momento actual esta doble circunstancia. Por un lado, la llegada de menores no acompañantes desde Ucrania, que son objeto del sistema de protección de la Junta de Castilla y León, pero, por otro lado, algunos de los que son menores no acompañantes están viendo como sus madres están llegando en estos momentos y pasan del sistema de protección al sistema natural ordinario correspondiendo la tutela a sus padres. Son 27 los menores no acompañados en este momento y, en el ámbito educativo, yo creo que es la primera vez que les ofrecemos este dato, ya son 150 los alumnos procedentes de Ucrania que se han incorporado a nuestro sistema educativo. Lo que refleja, bien a las claras, que de 600 ya son 150 el sistema educativo, muchos de ellos son alumnos que pueden estar en nuestro sistema educativo, como es natural, porque saben ustedes que en esta primera etapa fundamentalmente hablamos de mujeres y de menores, personas que están en el sistema educativo. Algunos de ellos, lógicamente, no son objeto del sistema de tutela, vienen con sus familias, pero otros, que sí que lo son, y tanto los que son como los que no son, son objeto del sistema educativo y de la atención educativa correspondiente. Se incorporan al sistema educativo, pero exige, y aquí es un esfuerzo adicional que quiero comentarles por parte de la Junta de Castilla y en esta tarea de apoyo que está regulado de acuerdo con los protocolos, porque muchos de ellos no conocen nuestro idioma y muchos de ellos requieren de este respaldo por parte de profesionales para su incorporación al sistema educativo. Por tanto, no es algo que sea tan cómodo o tan sencillo como pudiera ser la incorporación al principio de curso de un alumno ordinario de nuestra comunidad autónoma, sino que exige este periodo también tanto de adaptación como de apoyo por parte de profesionales especializados. Como a veces ustedes tienen interés en que les dé los datos por provincias y es la primera vez que les ofrecemos estos datos del sistema educativo, pues si les parece, les puedo ofrecer de estos 150 alumnos cuál es su situación en relación con cada una de las provincias. En Ávila ya están en el sistema educativo 21, en Burgos 31, en León 26, en Palencia 15, en Salamanca 13, en Segovia 13, en Soria 6, en Valladolid 18 y en Zamora 7. Total 150 los alumnos ucranianos que se han incorporado ya a la recepción de la atención en el ámbito educativo de nuestra comunidad autónoma. Como ven ustedes, son datos que afectan no solo al ámbito general de la comunidad autónoma, a 600 personas en lo que tiene que ver la actuación del conjunto de la comunidad, sino datos que tienen que ver con cada una de las consejerías prestadoras de los servicios públicos. en Sanidad 262 tarjetas sanitarias, en Familia 27 menores no acompañados y en Educación 150 alumnos procedentes de Ucrania. Y una última cuestión de la que también les veníamos informando y comentando también con cierta regularidad, pero que, lógicamente, aunque el detalle ya sea de menor intensidad, sí queremos seguir manteniendo al día, es el que tiene que ver con la pandemia. Los datos muestran una cierta estabilidad en la evolución de la pandemia. Los datos no están yendo a mucho peor, pero tampoco se observa una disminución muy relevante en la incidencia de los mismos. Es verdad que esta nueva variante de Ómicron, la que comúnmente ustedes conocen como sigilosa, pues en un contexto de alto nivel de vacunación y de la situación actual, pues está teniendo un menor impacto desde el punto de vista de los ingresos sanitarios. También es una buena noticia que la vacuna también sobre esta variante de Ómicron está actuando con eficacia, pero a pesar de eso y aunque el nivel de ingresos hospitalarios es lógicamente menor del que ha sido en otras oleadas y que estamos viendo una cierta disminución también en el número de necesidades asistenciales, fundamentalmente en los hospitales, pero esta disminución está siendo algo más lenta que en los meses anteriores, pues tenemos que seguir llamando a la prudencia al conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Los datos lógicamente están estabilizados, pero por eso mismo tenemos que mantener los niveles actuales de prudencia, no obstante lo cual y a pesar de este volumen de incidencia y en función del nivel de hospitalización y el impacto que tiene esta variante, saben ustedes que ya es de aplicación algunas medidas acordadas en la reunión del Consejo Interterritorial y que básicamente tienen que ver con los aspectos relativos a los test y a las cuarentenas. Son cuestiones que ustedes conocen, si estiman oportuno que se lo podamos detallar, pues se lo podemos detallar y si no, pues tienen ustedes la documentación a su disposición. Y en este ámbito es en el que estamos actuando y es en el que también se comunicó a las hermandades de Cofradías en relación con la Semana Santa por el hecho de que es de obligado cumplimiento la normativa nacional, pero también como les habíamos anticipado en su momento en Castilla y León no pondremos medidas de restricción adicionales a las establecidas con carácter general y de obligado cumplimiento para el conjunto de España. Y estas son un poco las reflexiones iniciales de las cuestiones que hemos analizado en el Consejo de Gobierno de Castilla y León. Si tienen ustedes alguna pregunta tanto sobre el contenido de los acuerdos como sobre estas cuestiones que les he comentado sobre cualquier otra que sea de su interés, pues estamos aquí a su disposición. Hola, hola, sí, buenos días. Sí, aquí. Me gustaría saber qué supone en la práctica llevar casi un mes y medio con un gobierno en funciones. ¿Qué limitaciones se están teniendo en la gestión del día a día en la comunidad? Porque no hay iniciativas políticas. Y también si descarta la posibilidad de que se celebre la investidura de Alfonso Fernández Mañueco antes de que se celebre el Congreso del Partido Popular. y ya por último una pregunta que nos dicen nuestros compañeros de Ponferrada. ¿A qué se debe el retraso en el comienzo de las obras de restauración de la Gran Carta? ¿A qué se debe? ¿Por qué la delegación del Gobierno acusa a la Junta de ese retraso? Gracias. De la Gran Corta Perdón, perdón lo he apuntado mal Corta Se refiere usted a la Gran Corta de Favero Sí Sí, es que la había entendido otra expresión Bien, comenzando por lo primero plantea usted sobre la fecha del debate de investidura y el impacto que esto tiene también para un Gobierno en funciones Bueno, nosotros lo que somos desde la Junta de Castellón es respetuoso con el órgano que tiene la competencia para convocar el Pleno Naturalmente las Cortes de Castellón están para controlar el Ejecutivo y no a la inversa y por tanto como tal lo que hacemos es respetar esa competencia y la decisión que el órgano competente pueda tomar al respecto Nosotros lo que sí podemos asegurar desde la Junta de Castellón es que nosotros aun estando en funciones seguimos funcionando y seguimos gobernando y seguimos atendiendo los problemas reales de los ciudadanos y seguimos tomando decisiones El estar en funciones nos impide lógicamente presentar proyectos de ley e iniciativas con rango legal que se puedan debatir en el Parlamento pero no nos impide la gestión del día a día de los problemas cotidianos de las personas de Castilla y León y en este ámbito de los problemas cotidianos es lo que le vengo a usted señalando un problema cotidiano es la lucha contra la pandemia es la toma de decisiones en relación con la celebración de la Semana Santa en lo que nos pueda corresponder a nosotros es la aplicación de la normativa acordada en relación con los test y las cuarentenas es haber ido tomando iniciativas en relación con la vacunación y la sedia sanitaria que nos ha permitido mejorar las condiciones desde el punto de vista de la atención sanitaria y es también todo lo que tiene que ver con el ámbito de la gestión de la pandemia en sus otras consecuencias el seguir funcionando con carácter ordinario es abordar con normalidad dentro de la crisis que sufrimos todo lo que es el impacto humanitario de Ucrania aquí están los hechos Castilla y León está el gobierno en funciones pero el gobierno está funcionando porque está recibiendo a ucranianos les está dando asistencia sanitaria les está dando a los menores no acompañados la protección y tutela que corresponde y está ofreciendo la atención educativa a todas aquellas personas que por su edad tienen que estar en el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma que sigue funcionando con absoluta normalidad y también lógicamente en este ámbito es todo el papel que desarrollamos en la crisis actual la asistencia en su momento a la conferencia de presidentes la posición de la Junta de Castilla y León en esa conferencia de presidentes y la exigencia y demanda y oferta en este caso de la existencia de esta necesaria y urgente bajada de impuestos sobre el ámbito energético que llegue al conjunto de la sociedad por tanto desde aquí queremos lanzar este mensaje muy claro de que la Junta de Castilla y León sigue funcionando sigue atendiendo los servicios públicos siguen funcionando con absoluto nivel de calidad y seguimos atendiendo los niveles más necesarios y más urgentes de aquellos que nos prestan y nos demandan las personas de Castilla y León que en este caso les he relatado tienen mucho que ver con la pandemia con la crisis de Ucrania y la atención a los refugiados y las consecuencias económicas y sociales de esta crisis que el gobierno está tardando en reaccionar y me planteaba luego perdón la gran corta de Favero efectivamente nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno para desarrollar esta iniciativa y naturalmente que la desarrollaremos ahí estamos estudiando el papel de Traxa como empresa pública del gobierno el que pueda llegar a tener y por tanto en lo que a nosotros corresponda pues llegar cuanto antes a la ejecución de este proyecto que es un proyecto complejo porque estamos hablando de una inversión si no recuerdo mal del entorno de los 70 millones de euros por tanto es una actuación relevante que tiene su trámite que tiene su proyecto y que tiene que ser desarrollado con absoluta eficacia y eso es lo que vamos a hacer también desde la Junta de Castilla y León Sí, perdona le había preguntado también si descarta la posibilidad de que se celebre la investidura antes de que se celebre el Congreso gracias Pues no puedo descartarlo porque como le he dicho anteriormente lo que hacemos es respetar la decisión que el Parlamento pueda tomar al respecto y por tanto no lo puedo descartar ni en un sentido ni en el contrario retomando la pregunta de mi compañera sobre el gobierno en funciones es cierto que si tienen limitaciones y dada la situación de crisis actual no sé si cree que debería ser cuanto antes esa investidura como portavoz del gobierno en funciones y cree que lo deseable ante la situación de crisis actual sería que cuanto antes tomara posesión el nuevo gobierno y en segundo lugar me gustaría que me contestara si confía en que hoy se llegue a un acuerdo con los transportistas entre el gobierno y las asociaciones que mantienen una reunión desde esta mañana gracias pues sobre el primer asunto lógicamente nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la decisión del órgano que tiene competencia para ello y entre esta decisión se produce seguir gestionando la comunidad dentro del ámbito de nuestras competencias ofreciendo el mejor servicio al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León que es lo que estamos haciendo y en relación con la segunda cuestión que usted me plantea no solamente sería deseable ese acuerdo sino que es imprescindible es que es no solo imprescindible sino urgente que se produzca ya que se tome el gobierno de España en serio este asunto ya se lo vinimos diciendo hace casi dos semanas en aquella conferencia de presidentes parece que el gobierno no está teniendo mucha prisa parece que está poniendo fechas posteriores a la toma de decisiones parece que no está siendo sensible a esa demanda generalizada que nosotros ofrecemos de la necesidad de bajar impuestos pero creo que en torno a estas propuestas tendría que ser necesario llegar a un acuerdo retomar cuanto antes la normalidad que el sistema productivo vuelva a funcionar y lógicamente que entremos por una senda de actividad económica pero también de prestación al conjunto de los ciudadanos de servicios básicos esenciales que son absolutamente imprescindibles y por tanto yo aquí espero de la sensibilidad del gobierno de tomarse este asunto como lo que es un asunto urgente intentando llegar a un acuerdo e intentando resolverlo lo que le he planteado es si usted como portavoz del gobierno en funciones cree que es urgente que ya tome las riendas el nuevo gobierno dada la situación si considera que tiene que ser más pronto que tarde esa toma de posesión del nuevo gobierno o cree que se puede seguir con total normalidad con este gobierno en funciones es que yo le he respondido que tenemos que ser respetuosos con la decisión que pueda tomar el órgano que le corresponde algún paso ya dado en esa dirección porque saben ustedes que el viernes pasado ya tomó la decisión visto la ronda de consultas de proponer a Alfonso Fernández de Mayoco como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León y además se ha publicado en el boletín oficial de las Cortes de Castilla y León y por tanto nosotros lo que nos corresponde es ser respetuoso con quien tiene la competencia para ello Buenos días y teniendo en cuenta que ya se ha propuesto al candidato ustedes detectan en todo caso que puede haber una intencionalidad a la hora de dilatar los plazos por parte de la presidencia de las Cortes en este caso en manos de Vox Pues nuestra misión no es hacer valoraciones es actuar con respeto sobre todo porque hablamos de dos poderes diferenciados y además uno tiene capacidad de control sobre otro nosotros entraríamos mal si la labor del Ejecutivo fuera a controlar al Legislativo es justo lo contrario de una democracia es el Legislativo el que controla el Ejecutivo y nosotros por tanto lo que estamos haciendo es actuar desde el respeto a la decisión que en este caso pueda tomar el órgano que es competente para ello Sí, buenos días portavoz quería preguntarle buenos días sobre alguna cuestión en relación con la necesidad de esa enfermera en el Colegio Pedro I de Tordesillas que en realidad es solamente uno de los colegios que podría haberse afectado por esta medida que se aprobó en las Cortes hace unos años que no se ha llevado a cabo hemos conocido en las últimas horas la postura a favor de los padres afectados por parte del alcalde de Tordesillas que se ha solidarizado con ellos y luego también mañana en la Diputación de Valladolid va a haber también una iniciativa a favor de que la Junta ponga en marcha esta enfermera a los niños con necesidades especiales y por otra parte quería también que me valorose en las declaraciones que ha hecho Luis Tudank ahora diciendo que el PP es rehén de Vox y que el Gobierno en realidad en funciones no está ejerciendo porque no hay presupuestos y hay mucha preocupación por los planes europeos y ya como última cuestión CESIF ha pedido que se aumente el dinero que se da a los funcionarios públicos por el kilometraje porque dicen los funcionarios que no pueden casi casi llegar a fin de mes con lo que ha subido la gasolina muchas gracias trataré de responder a sus preguntas sobre el primer asunto que usted me plantea en relación con la necesidad de los recursos y medios en el colegio en Tordesillas nosotros agradecemos todas las solicitudes que se nos puedan plantear desde el ámbito social también desde el ámbito institucional pero nosotros desde el punto de vista educativo tenemos que actuar sobre la base de los informes que los técnicos nos presentan de cuáles son las necesidades para cada una de las circunstancias analizamos en el ámbito educativo cada uno de los casos cada caso es singular y cada caso requiere una serie de recursos y medidas que son las que establecen los profesionales y en este caso los profesionales son los que nos tienen que determinar cuáles son los recursos a poner a disposición de este centro y lógicamente nosotros pondremos a disposición del centro los recursos que los profesionales aconsejen en relación con las circunstancias de las que estamos hablando y también lógicamente desde el ámbito de la solidaridad que tenemos con prestar el mejor sistema educativo para todas las personas y muy especialmente para aquellos alumnos que tienen más dificultades por sus circunstancias de discapacidad o de enfermedad de acceso al mismo en segundo lugar me planteaba usted las cuestiones relativas a los fondos de la Unión Europea nosotros los estamos gestionando con la máxima agilidad posible de hecho en los últimos tiempos pues hemos hecho muchísimas modificaciones presupuestarias tanto generaciones de crédito como incorporaciones tendente a dotar las cantidades relativas tanto al mecanismo de recuperación y resiliencia como al relativo al RIAT de hecho hoy mismo les hablamos de una decisión de un acuerdo del Consejo de Gobierno que es financiado con este mecanismo de recuperación y resiliencia que es las actuaciones relativas a la Silver Economy que vamos a gestionar en colaboración con la Diputación de Zamora y en este ámbito en anteriores consejos de Gobierno hemos presentado iniciativas de similar características y yo mismo en estos últimos días y semanas yo creo que la semana anterior y esta hemos tenido la ocasión de tener bastantes reuniones de las mesas de participación para informar a los sectores más afectados para que puedan ir presentando sus iniciativas tuve una reunión específica con el sector agroalimentario tuvimos una segunda reunión con el sector del automóvil en relación con este parte del vehículo eléctrico y conectado tuvimos a principios de esta semana como ustedes recordarán una reunión con las entidades locales para que estos fondos puedan llegar y acceder a las mismas y así mismo hemos tenido una reunión con el sector empresarial en el ámbito de la digitalización la seguiremos teniendo en los próximos días y por tanto la idea es ofrecer la máxima información para que se vayan presentando las convocatorias por cierto una de las convocatorias que ya tenemos en marcha en nuestra comunidad autónoma es muy útil en relación con el objetivo de disminuir nuestra dependencia energética del exterior más allá de que nuestra posición es muy evidente y muy contraria a la que pueda haber mantenido el gobierno en relación con la existencia de la actividad minera y de las térmicas nosotros hemos hecho ya una convocatoria de 38 millones de euros con fondos europeos para favorecer el autoconsumo energético y el almacenamiento energético precisamente para ir diversificando nuestro escenario desde el punto de vista energético y por tanto para ir ganando en seguridad y en dotar a este sector energético de la estabilidad necesaria precisamente esa semana se han conocido los datos en función de los cuales Castellón lidera la producción de energías renovables en toda España con más o cerca del 90% de la producción energética del último año de carácter renovable frente al 45% del conjunto nacional este es un tema en el que seguimos avanzando y por último plantea usted las demandas de CESIF y en relación con estas circunstancias que también los empleados públicos están atravesando de pérdida de poder adquisitivo estamos hablando de una normativa que hasta donde yo conozco es de ámbito nacional es legislación básica del Estado es la misma que en el ámbito nacional y nosotros estamos reconociendo que efectivamente también los empleados públicos están teniendo una pérdida de poder adquisitivo estamos hablando de un crecimiento de sus retribuciones para este año 2022 del 2% y la inflación estalla en el 8% y las expectativas es que podamos llegar a los dos dígitos en los próximos meses por tanto cómo no vamos a reconocer la existencia de esta pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los empleados públicos que están sufriendo el conjunto de los trabajadores y que están sufriendo muchísimas empresas pymes y autónomos es incluso mayor que aquella que se sufrió en el año 2010 donde hubo una rebaja de la retribución del 5% aquí como la retribución sube el 2% pero la inflación está en el 8% la pérdida de poder adquisitivo es incluso mayor lo que pasa es que aquí estamos hablando de una legislación básica del Estado y nosotros dentro de lo que permite la normativa hemos ido al máximo de lo que esta legislación básica nos permite y lógicamente en el ámbito también de lo que es el kilometraje pues es la misma hasta donde yo sé que la establecida con carácter nacional en la normativa del Estado hola buenas en primer lugar querría saber qué análisis hace la Junta de Castilla y León y qué mensaje lanzan a las miles de familias que ayer Caritas situó en una situación muy delicada en el umbral de la pobreza en segundo lugar sobre el IVA súper reducido no sé si tienen algún cálculo nos pueden dar alguna referencia de ejercicios anteriores cuánto supondría de merma de ingresos de recaudación para Castilla y León y por último en el caso concreto de los alumnos que se están escolarizando procedentes de Ucrania no sé si hay ya contrataciones de personal de apoyo o si se puede recurrir incluso a personas que han llegado de Ucrania para ejercer esa labor no sé si de intérprete o de apoyo gracias pues sobre las tres cuestiones que usted plantea el informe de Caritas como es natural refleja una realidad una realidad que desde la Junta de Castillo vivimos con preocupación y es un hecho cierto que es que durante estos últimos años y el informe habla desde el año 2018 la pobreza ha venido aumentando en España y también en Castilla y León y por tanto hay una realidad cierta que tenemos que abordar no sirve de consuelo el saber que en Castilla y León hay un menor porcentaje de personas en dificultades económicas o saber por ejemplo que en Castilla y León hay un mayor nivel de igualdad que en el conjunto nacional porque lo cierto es que la pobreza existe afecta a muchas personas y ha crecido en los últimos tiempos nosotros lo que estamos haciendo es tomar medidas en relación con esta cuestión por ejemplo cuando hemos tomado medidas como fueron dar 8 millones de euros a las corporaciones locales para medidas de atención y protección de las personas con dificultades especiales desde el punto de vista económico cuando hemos acordado esta ayuda de 130 euros a 45.000 familias en Castilla y León con más dificultades o cuando en el ámbito de la renta garantizada de ciudadanía hemos reforzado complementos mediante ayudas a 2.000 familias que como consecuencia del ingreso mínimo vital veían que el ingreso mínimo vital era menor que la renta garantizada de ciudadanía que aplicamos en nuestra comunidad autónoma y hubieran visto reducir sus ingresos es verdad que esta situación del ingreso mínimo vital que ha puesto en marcha el gobierno no cubre más que un muy pequeño porcentaje del total de las necesidades de tantas familias pero nosotros desde la Junta de Castilla somos muy conscientes de este problema lo vemos con mucha preocupación y por supuesto que tomamos medidas al respecto en colaboración con las corporaciones locales y en el desarrollo de esta red integral que les he señalado anteriormente la segunda cuestión el IVA superreducido que usted plantea no estamos en condiciones de ofrecerle una cifa y un cálculo porque al final el gobierno lo que hace es remitirnos el impacto de la recaudación del IVA en Castilla y León pero no nos detalla tampoco cada una de las fuentes ni de las CENAES ni de la concreción de cada una de las materias pero tenga en cuenta usted que aquí un doble efecto por un lado es verdad que el conjunto de administraciones públicas que estamos recaudando por IVA tanto el gobierno que es a quien corresponde la regulación como a nosotros que tenemos un porcentaje en la recaudación de este impuesto pues por un lado cuando el impuesto se reduce y hay un tipo de valor menor estamos viendo como puede bajar la recaudación pero por otro lado a ser su contrario lo que está ocurriendo es que en la medida en que las bases imponibles son mayores como consecuencia de la subida de los costes pues también ese tipo de robamen se aplica sobre unas bases mayores por tanto el cálculo se hace más dificultoso pero aquí no hay que pensar solo en términos de lo que supone de impacto para las arcas de la comunidad autónoma estamos pensando en lo que supone de beneficio para el conjunto de las personas de las empresas y de las pymes de Castilla y León que es lo que nosotros estamos pensando porque lógicamente el mayor perjuicio también para las arcas de la comunidad autónoma es el cierre de empresas y es la pérdida de actividad y la mayor garantía también para la recaudación tributaria es el crecimiento económico y la creación de empleo por tanto cualquier medida que venga a destruir empleo o a perder tejido productivo es negativa no solo para el conjunto de la comunidad autónoma sino también para las arcas de la Junta de Castilla y León y cualquier medida que viniera a hacer el efecto contrario crear empleo crear tejido productivo pues tendría un efecto mucho más positivo y la última cuestión que yo he apuntado que usted me ha señalado efectivamente estamos teniendo que hacer estas medidas de refuerzo y apoyo en el sistema educativo para atender a estas 150 personas 150 alumnos de Ucrania que ya están en nuestro sistema educativo y efectivamente este apoyo es doble por un lado el apoyo ordinario que llevamos cuando cualquier alumno se integra ya ha comenzado el curso y en unas circunstancias diferentes al entorno en el que se incorpora que en este caso puede darse el caso de que su nivel de conocimiento su nivel de acceso y su nivel de circunstancias de curso no coincidan con las que venía obteniendo en su lugar de origen en este caso Ucrania pues requiere un apoyo específico y en segundo lugar lo que tiene que ver con el idioma muchos de ellos la gran mayoría no sabe español algunos de ellos tienen un cierto conocimiento en inglés no todos y es un conocimiento heterogéneo y por tanto sí que es verdad que precisamos de estas personas que nos puedan ayudar desde el punto de vista del idioma pero no les sé decir el número exacto de personas y yo no sé si a través de la Consejería de Educación estaremos en condiciones de ofrecerlo seguro que sí y lo pondremos a su disposición de cuántas hemos tenido que encontrar en relación con este asunto que no es más que el principio como les digo porque somos muy conscientes de que lo que estamos haciendo es iniciar el procedimiento y va a tener un coste mucho mayor en el futuro por eso nosotros una de las cuestiones que solicitaba el presidente de la Junta de Castilla en la última conferencia de presidentes era la creación de un fondo específico para financiar estos incrementos de costes en los servicios públicos porque creíamos que era necesario porque va a haber un coste en el ámbito sanitario en el ámbito de los servicios sociales en el ámbito educativo también en el ámbito de la vivienda también en el ámbito del empleo y este es un coste que fundamentalmente por estas competencias las asumen las comunidades autónomas cuando prestamos los servicios públicos lo decíamos en la pandemia lo decimos también hoy ese coste en la prestación de los servicios públicos recae fundamentalmente sobre las comunidades autónomas y las comunidades autónomas tenemos que tener garantizada la capacidad de prestar estos servicios públicos adicionales a las personas que lo necesitan y por tanto aquí también se ve la utilidad de las comunidades autónomas porque esta es una crisis humanitaria pero es una crisis que tiene un impacto muy directo sobre los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas que hemos puesto en marcha los sistemas para ofrecer ese servicio pero que vamos a afrontar los costes y necesitamos que se nos garantice la financiación para ello En el caso del tema de la pobreza me ha respondido que sí que existe preocupación y me ha recordado las medidas que se han ido tomando lo que ocurre es que claro en estos últimos años se ve que estas medidas habrán contribuido a ayudar a muchas familias seguro pero no sé si hay algún mensaje dado que no han servido para absorber toda esa precariedad que ha generado la crisis de COVID fundamentalmente no sé si hay algún mensaje algún plan específico al que se puedan comprometer para tratar de reducir aún más esa situación Pues efectivamente como usted dice desde el año 2018 y lo dice el informe de Cáritas la pobreza ha aumentado en España y en Castilla y León y también la desigualdad entre el conjunto de los ciudadanos ¿Cuáles son nuestras vías de actuación? Son doble Por un lado claramente el apoyo desde unos servicios sociales que son los que mejor funcionan dentro del contexto nacional y así lo dicen la mayor parte de los informes que nos ha permitido que ese nivel de pobreza y desigualdad sea mejor en Castilla y León que en el conjunto nacional pero claramente preocupante y que hemos reforzado con la puesta en marcha de esta red integral de la colaboración con el tercer sector de la puesta en marcha de estos dispositivos de los complementos de la renta garantizada de ciudadanía del apoyo a la pobreza energética y de la colaboración con las corporaciones locales para hacer llegar recursos a las familias que más lo necesitan aquí hemos actuado en colaboración con Caritas con Cruz Roja con el Banco de Alimentos y con UNICEF como usted conoce y un segundo ámbito muy importante es el que tiene que ver con el empleo la mejor política social es la creación de empleo y por tanto el hecho que en Castilla y León estemos creando empleo y tengamos una tasa de paro claramente menor que la media española es un elemento que tiene que contribuir en esa dirección y por tanto cualquier instrumento que tenga como objetivo crear empleo es un instrumento también que tiene como objetivo luchar contra la pobreza ¿hay alguna otra pregunta? hoy ya pasamos a las telemáticas abrimos ese turno como siempre y en esta ocasión lo vamos a hacer en Soria Noticias con Sergio García cuando quiera Sergio muy buena yo quería preguntar aunque no sé si con esto del gobierno en funciones puede haber una respuesta concreta si hay algún avance sobre todas esas empresas que estaban interesadas en instalarse en el PEMA en el parque empresarial del medio ambiente en Soria si ha habido algún avance con alguna de ellas y luego por otro lado ayer mandaba la Junta un comunicado sobre la reunión con la Junta de Confradías para la Semana Santa no sé si el comunicado era así como muy escueto diciendo que se cumplían todas las normas no sé si nos puede dar un poco la postura de la Junta o cómo fue esa reunión en concreto sobre el tema de las mascarillas los recorridos y todos esos puntos que estaban en el debate gracias pues sobre los dos aspectos que usted plantea la primera es plantea usted si el hecho de estar un gobierno en funciones podría poner en algún tipo de retraso la atracción de esas empresas todo lo contrario en Castilla y León estamos actuando de una forma muy proactiva en ofrecer Castilla y León desde el punto de vista de la atracción de empresas y estamos teniendo resultados a este respecto fíjense que en muy pocos días en los días pasados hemos tenido muy buenas noticias en varias provincias lo tuvimos en el Bierzo en el caso de Cubillos del SIL de un clúster de capital alemán que va a hacer una importante inversión lo hemos tenido hace muy pocos días también en Arevalo también una importante empresa del sector agroalimentario Edulcorantes que tiene un proyecto muy relevante son 20 millones de euros la creación de bastante empleo en esta zona que tanto lo necesita y lo hemos tenido en el caso de Valladolid con esa fábrica de autobuses de capital hindú y que supone una inversión relevante y creación de empleo y lo estamos teniendo en su provincia en Soria plantea usted el caso de Soria ha sido esta semana precisamente donde la Junta de Castilla y León en una reunión también con un grupo empresarial que usted señala y que conoce y que es de capital portugués pues ha decidido invertir en la provincia de Soria en este caso en Ólvega estamos hablando de una inversión que va a crear entre 150 y 200 puestos de trabajo del sector del automóvil de componentes del automóvil Castilla y León es líder en este sector y por tanto sigue teniendo una importante captación de inversiones a nosotros en todo caso lo que nos gusta siempre es hablar de las decisiones empresariales del apoyo a esas decisiones pero también de quien tiene que anunciar las inversiones son las propias empresas y por lo tanto nosotros no queremos hoy anunciar decisiones cuya iniciativa de comunicación corresponde a las empresas sí que se está trabajando en el ámbito del PEMA en cuanto haya resultados se comunicarán pero lógicamente nosotros no queremos anticipar ninguna noticia que pueda dificultar la instalación de estas empresas pero sí nos congratulamos de las que se han venido conociendo en estos últimos días o incluso en el caso de Soria muy concretamente Ólvega estamos hablando de 150 a 200 puestos de trabajo en una importante empresa del sector de componentes del automóvil y el segundo lugar en lo que tiene que ver con las cofradías en qué términos fue la reunión pues lógicamente se puso en conocimiento algo que yo creo que las cofradías ya sabían que es la normativa nacional existente al efecto que nosotros no podemos modificar y que es de aplicación para el caso de Castilla y León y es el uso de las mascarillas en las circunstancias que el gobierno determina para toda España que nosotros en Castilla y León no íbamos a tomar ninguna medida de restricción adicional a las que se hubieran aplicado para el conjunto nacional y que el ámbito de los recorridos sobre el cual nosotros no intervenimos corresponde su decisión tanto a las hermandades de cofradías como a los respectivos ayuntamientos y por tanto aquí nosotros no hemos establecido ningún nivel de restricción adicional sobre lo ya conocido más el hecho de que hay una normativa nacional establecida que es de obligado cumplimiento y el hecho también de que nosotros recordamos que la pandemia sigue entre nosotros y por tanto seamos prudente en la aplicación de todas las normas relativas a evitar el aumento del número de incidencia Pues segunda y última intervención por hoy en este turno de preguntas de Elizabeth Alba en Ileón cuando quieras adelante Buenos días a todos por retomar las preguntas de los compañeros y dejando un poco al margen si se puede el respeto del PP a su nuevo socio de gobierno Vox no sé si nos pueden explicar exactamente por qué se está retrasando tanto un pleno ordinario que sería el de la investidura de Mañueco si ya tienen ustedes acuerdo con el partido de extrema derecha que si estamos hablando de consejerías o si es que exigen más de lo que acordaron hace unas semanas que nos concrete en cuanto a los ERTE no sé si nos puede dar los datos provinciales de los que se han pedido en lo que va de mes de marzo o incluso el anual el que tengan los datos COVID el gobierno va a empezar a cambiar el criterio para anotarlos y también trasladarlos ya no solo darlos menos días a la semana sino hacer un cambio en la contabilización de los positivos si la junta pretende hacer algún cambio también en ese sentido con respecto a los alumnos ucranianos dónde se les está reubicando si están por ahora escolarizándose en centros de grandes ciudades o si se está optando por centros del entorno rural con ratios más bajas cuál es el criterio en ese sentido y para terminar hace unas semanas le pregunté por el centro de salud de Pinilla que llevan unas obras paralizadas meses esta semana el ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo pedía directamente que se tire el edificio y se haga el centro de salud de nuevo cuál es la previsión de la junta porque entiendo que se tendrán que prorrogar la privatización de los servicios a la salud privada gracias si plantea usted varias cuestiones la primera de ellas que tiene que ver con la investidura le digo lo mismo que a sus compañeros ya hay un candidato a la presidencia de la junta de Castilla y León y nosotros respetamos a quien tiene competencia para ello para que decida cuál es el momento oportuno para la convocatoria de este pleno en segundo lugar datos por provincias me pedía usted en relación con varios asuntos los ERTE y algún otro más lo apuntamos si usted nos se pone en contacto con nosotros o nosotros con ustedes pues les podremos dar datos detallados de los mismos en cuanto las consejerías nos lo puedan ofrecer donde están recibiendo el servicio educativo de los ucranianos pues fundamentalmente también facilitando la integración familiar y en ese sentido aquellas personas que vienen con sus familias lo que estamos procurando es que el servicio educativo lo puedan recibir también en el contexto y el entorno de la familia y por tanto favoreciendo la máxima integración posible sin distinguir la prioridad del urbano o lo rural la prioridad es que estén con sus familias en el entorno que les es más favorable y por tanto que al hecho dramático de tener que abandonar su país no se una otro hecho dramático adicional que es la dispersión familiar y por tanto buscamos que estos alumnos estén también en el entorno de sus familias si usted se pone en contacto con la dirección provincial de León quizá le puedan ofrecer alguna información adicional si es que esto no atenta contra la protección de datos en relación con los centros educativos donde pudieran estar siendo el caso de menores pues tampoco le puedo yo informar a día de hoy en qué contenido podemos detallar el dato que le podemos ofrecer para tampoco atentar con esta normativa de protección de los menores y por tanto evitar también la presencia de personas y medios de comunicación que puedan lógicamente condicionar la vida ordinaria y el funcionamiento de los menores y en quinto lugar planteaba usted la situación del centro de salud de La Pinilla nosotros estamos intentando por todos los medios buscando las fórmulas para garantizar su solución lo que sí garantizamos es la asistencia sanitaria a las personas de San Andrés de Rabanedo y les iremos informando de los trámites que existen al respecto dentro de las dificultades también de la relación administrativa que atravesamos todas las administraciones públicas en este momento ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos gracias Pues muchísimas gracias Gracias